El llamado rey de los timbales es el protagonista de este dúo del animado. La pieza que está visible en el buscador de Google rinde homenaje a la vida y el legado musical del percusionista de origen puertorriqueño Tito Puente. Puente, nacido el 20 de abril de 1923 en Nueva York, fue percusionista, compositor, autor y director de orquesta durante su carrera que abarcó cinco décadas. Con el tema Rancancán como banda sonora, el dúo relata la carrera musical del artista desde sus orígenes. Está ilustrado por el artista puertorriqueño residente en Nueva York, Carlos Aponte, quien destacó la importancia de este proyecto para él y espera que el público se lleve varios mensajes, como amar lo que haces, entrenar y ser lo mejor que puedas ser. En 1948, Puente formó su propia banda, la orquesta Tito Puente, y rápidamente se ganó una reputación por sus presentaciones musicales que animaban al público a subirse a la pista de baile. Puente era reconocido por sus habilidades con los timbales y grabó la asombrosa cantidad de más de 118 álbumes. Está acreditado en decenas más, más que cualquier otro líder de banda de timbal hasta la fecha. Es ampliamente reconocido por popularizar la música latina en Estados Unidos y en 1969 se le otorgó la llave de la ciudad de Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!